Antes de empezar quería pedir una disculpa, este es un video que quería tener listo hace varios días Pero desgraciadamente no sé qué pasó, mi micrófono está fallando Así que en lugar de usar mi micrófono tendré que usar mi celular Espero comprar un micrófono nuevo pronto Sin más preámbulos, comencemos Este video es patrocinado por la Academia de Pelea de Jaguar el Pato Porque nadie sabe pelear mejor que Jaguar el Pato Únete a su Academia y ayúdalo para poder derrotar al mal y derrotar a cualquier otra persona Porque nadie sabe pelear mejor en este mundo que Jaguar el Pato Ah, finalmente ya puedo descansar Después de estar trabajando todo el día creando armaduras y planes de contingencia Ya puedo tomarme un buen rato para descansar Así que ahora voy a ir a la computadora y ver qué hay de nuevo en mi Facebook ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh Dios mío, es un spoiler Maldita gente ¡Ah! ¿Cómo odio que hagan esto? Viejo, odio esto, me arruinaron el final Y lo peor es que me dijeron quién se iba a morir en la película Ni siquiera pusieron a veces de spoiler, nada más lo pusieron en su muro Maldito sea ¡Ah! Si hubiera una manera Una manera de poder saber cómo evitar los spoilers Y que la gente nos haga saber las cosas antes de que estas ocurran ¡Pinche gente! No te preocupes amigo, porque yo tengo la solución He creado un sistema con el cual cualquiera puede usarlo Y evitar el 99.9% de los spoilers Sin problemas No es bullshit Es completamente real y funciona Es una guía creada específicamente para todos aquellos que quieren evadir spoilers de cualquier cosa Ya sea libros, películas, videojuegos, etc, etc Porque todos sabemos lo horrible que se siente que estás disfrutando algo Y no falta el pendejo que te arruina el final Y ni qué decir de una película Donde las cosas se ponen peores Porque solo la puedes ir a ver una vez Después de eso ya no hay problema Pero una película no todos la pueden ver al mismo tiempo No es como un programa de televisión Se estrenan la película y el primer wey que la vio Va corriendo como mariquita sin calzones Directamente a Facebook y pone LOL 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 Se murió el final LOL 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 Se murió este wey LOL LOL Y arruinan la experiencia Así que el día de hoy aquí está la guía Escuchen con atención Así que vamos con el primer paso de la guía De cómo evitar spoilers O como les digo de cariño Guía para el profesional que quiere evitar a los idiotas Que quieren arruinar las películas Y los finales con spoilers Ok, este puede parecer como el punto más obvio Pero es importante Número 1, evitar las redes sociales Sabemos que Facebook es un vicio y nos encanta Pero tardar de temprano Tenemos que evitar las redes sociales Como Facebook, Twitter Incluso redes como YouTube De vida que siempre va a haber alguien Que va a arruinar todo Ahora Si eres de las personas que realmente Pero realmente dependen de las redes sociales Para cuestiones de trabajo La cosa es más difícil Así que primero empecemos con el primer punto Si no puedes evitar las redes sociales Lo mejor que se puede hacer Es saber qué tipo de contactos tienes Déjenme explicarme Si tienes un tipo de contactos Que sabes que a la mayoría de ellos No les interesa Digamos, una película Pues no hay tanta preocupación Con que ellos arruinan un spoiler Por cuestiones de Para generar un argumento Un tipo vicioso Que puedes sacarle provecho Si es tanta bronca Otro detalle importante Que se tiene que tomar en cuenta Es también Cómo vas a hacerle Para poder evitar el spoiler Con los amigos Que sabes que sí ven esa película Supongamos que tienes 70 amigos Supongo que en la vida real Tienes más Pero digamos que tienes 70 Digamos que por esos 70 50 No tiene interés en ver Batman contra Superman O simplemente la van a ver después O no son de los que la van a ver al inicio Así que las posibilidades De que pongan spoilers O te arruinen algo Son muy pocas Así que eso nos baja La cantidad de gente que tiene Quiere decir Que ahora tenemos un total De 20 amigos Ahora Tenemos 20 amigos Que posiblemente sean más hardcore Si les interese ver la película Así que es muy probable Que alguno de ellos ponga algún spoiler Como estoy usando Batman contra Superman Como ejemplo Digamos que El spoiler aquí sería La muerte de Superman Al final de la película Pero cómo evitar eso Ah eso es sencillo Ahora que tienes A esos 20 amigos En tu radar Puedes hacer una de las siguientes 3 cosas 1 Si alguno de esos amigos Son de esos cabrones Que ponen publicaciones Así sin descaro O peor aún Que te la publican En tu muro Desactiva la opción De que la gente Pueda compartir cosas En tu muro Durante esos días Así no te tienes que preocupar De que pongan nada También asegúrate De quitar la opción De que te puedan etiquetar O de que tú Tengas que autorizar Las etiquetas Si por alguna razón Tu ves una etiqueta tuya Para alguna cosa De algún amigo Dentro de esos 20 Simplemente no veas La notificación Lo bueno es que Facebook te la muestra En chiquito Antes de que puedas Haz la notificación completa Así que no tienes Nada de que preocuparte Ahora ya tenemos Esos amigos Identificados Y desactivaste opciones Para que no puedan Compartir cosas En tu muro O peor aún Etiquetarte Sin tu consentimiento En algo que pudieras Un spoiler Pero todavía Nos hemos terminado Dentro de Facebook También hay grupos Si perteneces a algún grupo Que sea digamos Un grupo En este caso En este ejemplo Un grupo de superhéroes Obviamente no te metes ahí Y desactiva cualquier notificación De cualquier publicación Anterior que tengas Eso evitará Que te diga una notificación De algo relacionado al grupo Y por error Entres y veas algún spoiler Esto es muy importante Porque mucha gente Olvida esto Y a veces ocurre Otro detalle Que quizás es el más obvio De todos Es evitar ir a la carpeta De inicio No vayas a inicio Y también trata de evitar Ir lo más seguido Que puedas Ahora muchos Se preguntarán Pero cuando inicia sesión En Facebook Te lleva a inicio Eso es inevitable ¿Cómo puedes evitarlo? Ah, me alegra Que preguntaras Yo tengo la respuesta Como todos saben Cuando inicia sesión En Facebook Automáticamente Te lleva a inicio Donde puedes ver Las notificaciones Y publicaciones De tus amigos Esto es algo muy común Porque es una manera En la que la página Te lleva ahí directamente A todos nos gustaría Que Facebook Nos llevará directamente A nuestro perfil Pero en lugar de eso Nos lleva a inicio Y después de ahí Puedes hacer clic en tu perfil Lo que yo hago Y lo he hecho Durante muchos años Es que rara vez Cierro sesión Cuando estoy en Facebook En la parte inicial Al momento de iniciar sesión De poner tu nombre Tu nombre de usuario Y tu contraseña Y todo eso Siempre dale en el recuado De recordar O no cerrar sesión Una vez que le he dado ahí Ahora vete a la página Donde está tu perfil Y justo donde está tu perfil Dale a la página Dale clic Para agregarlo A marcadores O a favoritos O arrastrarlo En la barra De direcciones De tu navegador Así lo tendrás a la mano Así si quieres Entrar a Facebook Le haces clic a eso Y te lleva directamente A Facebook Estando en tu perfil Y evitando Llevándote inicio Para que no tengas Que preocuparte Por spoilers Pero hey Hay más spoilers En cuanto a Facebook Se refiere Eso es todo Lo que puedo decir Por el momento Pero hay otras redes sociales Así que hablemos De las siguientes Ahora también tenemos Cosas como Twitter Donde obviamente Simplemente no meterse Para que no te puedan Spoilear nada Hay otras redes sociales Como Google Plus Que a todo esto Alguien usa Google Plus Yo no conozco a alguien Que usa Google Plus Pero hey Digamos que usas Google Plus O cualquier otra red social No muy conocida O no muy frecuente Las posibilidades De que alguien te spoilea algo Disminuyen Pero siguen existiendo Así que mi consejo Es evitar Lo más posible Que se puedan Las redes sociales Y si no puedes Hacer los consejos Que he dado Pero hay una red Social Que mucha gente Incluso se le olvida Que es una red social Y lo ven más Como una página De entretenimiento Ya hablo de YouTube En YouTube Es más complicada La cosa Así que Eso es lo que les puedo decir Hay muchos YouTubers Que para obtener views Rápidamente Y efectivamente Consiguen Noticias O cosas que son primicias Ya que Ya sean información De alguna película De algún videojuego O afirman Tener información De algo Que no es verdad Como muchos De esos videos Todo el mundo sabe De que videos De esos videos Que hay Que pone gente Primer clip De Spider-Man Y le haces click Y nada que ver O es un fake O primer vistazo A la nueva película La de la Liga de la Justicia A alta definición No sé qué Y le haces click Y no es cierto Y así pasa Que en YouTube Mucha gente hace eso Hay un canal No recuerdo su nombre Que es muy popular Porque tiene muchas vistas En sus videos Pero un montón de dislikes Porque se las pasa poniendo Primer vistazo A Jurassic World Parte 2 Si no es cierto O primer vistazo Y así Pero en YouTube Es más complicada La cosa En YouTube Cuando tú entras A inicio Te salen todos los videos Nuevos Y si eres una persona Que tiene una cuenta Te salen recomendaciones Por ejemplo Si tú viste un video Sobre comedia De algún show De comedia Te van a salir Recomendaciones Sobre ese show De comedia O shows similares Para que quieras Ver los videos Si eres fanático De algún YouTuber Vamoso Te van a salir Más videos De ese YouTuber Para que puedas Seguir viendo Su material O de gente Que haya hecho videos De mecánicas O temáticas Similares A las que ese YouTuber Hizo Por lo tanto Te estaba promocionando Pero aquí viene el problema Hay muchos canales Y esto Usando de nuevo El ejemplo De Batman con la Superman Es que pueden utilizar Los títulos O las miniaturas O como se llaman en inglés Los thumbnails Para despolear cosas Un ejemplo Cuando se estrenó La película De Batman Dos días después De la estrenó De la película Un YouTuber De Estados Unidos Comic Explained Había puesto un video En el que decía Referencia a Spider-Man Totalmente explicada Obviamente en inglés Y la imagen Solamente mostraba La miniatura Una imagen De Spider-Man De Andrew Garfield Nada más como pattern Una imagen que mostraba Y el video hablaba Sobre cuál era La referencia Que había Sobre Spider-Man Dentro de la película Y como Se lo pueden esperar Mucha gente Se enojó con el tipo Diciéndole que Eso era un spoiler Así que ¿Qué es realmente Un spoiler? En si un spoiler Puede ser cualquier cosa Que no quieras saber Sobre alguna cosa Que estás esperando Puede ser algo Tan insignificante Como La aparición De un personaje En una escena Un diálogo Algo que un personaje Haya dicho Que no se haya mostrado En ningún tipo De trailer Comercial Ni promo Hasta algo más grande Como el final El desenlace De alguna situación La muerte De un personaje Entre otras cosas Por eso es importante Que cada quien Es muy sensible Con los spoilers Hay gente Que quizás No le molestaría Saber Que es lo que haría Por ejemplo Spider-Man En Civil War Pero les molestaría Saber el final De la película Mientras que hay otros Que cualquier detalle Y que no haya sido Oficialmente publicado Para ellos Es spoiler Hay gente Que incluso Va a extremos Más grandes Que incluso Cualquier cosa Que ya hayan mostrado Después del primer trailer Y hace spoiler Por eso mucha gente Evita ver los clips Que las películas promueven O ver los comerciales Que ponen en línea Porque mucha gente Quiere evitar eso Entonces YouTube Es el mayor problema Con las redes sociales Ya vimos Como podemos evitarlo Pero con YouTube Como Pues La verdad Es más complicado Así que el consejo Que tengo para esto Es el siguiente Número 1 Seamos sinceros Evitar YouTube Sería imposible Porque tiene todo tipo De contenido divertido Que nos mantienen Pasar Muchas horas Ahí Y podemos ver Cosas divertidas Cosas tristes Cosas de miedo Y dependiendo De lo que te guste Cada quien tiene Su YouTuber favorito Y cada uno de esos Se dedica a lo que nos gusta hacer Por algo nos suscribimos A un canal Porque queremos Tal vez Lo que él hace Así que si tú sospechas Que estás suscrito A algún canal Que pudiera Espolear algo O que pudiera revelar algo Que supieras que lo puedas revelar En el título O en la miniatura Temporalmente Desuscríbete Quita tu suscripción Y ya que hayas visto La película O leído el libro O lo que sea Que estés esperando Pólvete a suscribir A ese canal Obviamente Si en este caso Que estamos usando Batman y Superman Si estás suscrito A un canal llamado Cocinando Con Chepino No tiene caso Que quites tu suscripción Porque dudo mucho Que Chepino Subra algún video Sobre la muerte de Superman O publique algo diciendo Batman muere O algo así No Cuanto No tendría sentido Solamente con los canales Que lo sabes En mi caso Yo jamás publico spoilers Carajo Pero el amor de Dios Incluso con el video De Del análisis del trailer De Civil War Y mi reacción al trailer Que son dos videos diferentes En esos dos videos Si tú vas a verlos En la miniatura Ni siquiera Sale la imagen Del Spider-Man De Tom Holland Ni siquiera Hago mención De Spider-Man En el título Pero mucha gente Descaradamente Ponía ahí La imagen en grande O ponía Trailer de Civil War Spider-Man O Spider-Man Primera aparición Cosa que molestó A mucha gente Porque mucha gente Tenía que trabajar Mucha gente Tiene cosas que hacían En las mañanas Y no puede estar Al pendiente de esto Y eso les enoja Y yo recuerdo Que en Facebook Mucha gente se quejaba Diciendo que se les hacía Poca madre Y yo por eso No lo hice Porque yo sé Que hay gente Que quiere darse la sorpresa Gente que No puede estar Todo el tiempo En casa Incluso yo que trabajaba Ese día tuve la buena suerte Que no me tocaba Trabajar todavía Bueno más bien Era que el trailer Lo pusieron temprano Que era otra cosa Porque que tenía que trabajar Tiene que trabajar Pero ese es el chiste Y eventualmente Dos días después Publique mi video Sobre análisis De Spider-Man Que después Lo volví a resolver Dos días después O sea ya Cuatro días después De que salió El primer trailer Porque me lo tomaron Por copyright Y de nuevo No fue hasta ahí Que la gente Vio en mi canal Algo sobre Spider-Man Así que conmigo No se tienen que preocupar Por spoilers Al menos Al menos No en los títulos Jamás pondrían un título Superman muere En Batman Cuando Superman Ojo O no sé Iron Man saldrá En Spider-Man Homecoming No sé Es un ejemplo Así que es más complicado Así que el mejor consejo Que puedo dar con YouTube Es efectivamente eso Solo traten de quitarse Y alejarse de los canales Que ustedes saben Que posiblemente Puedan spoilear Porque hay canales Que están tan desesperados Por las visitas O que simplemente Harán lo que sea Con tal de atraer Tu click Que pondrán Lo que sean Sus títulos Yo siempre he odiado eso Porque no me parece justo Si ustedes ven Yo siempre pongo Mis títulos Concisos Concretos Y directos Y las miniaturas Están relacionadas A las que estoy haciendo No es algo que me inventé Así que ese es otro buen ejemplo Así que ya tienen ahora Cómo dedicarse Y ya saben Cómo evitar Spoilers En las redes sociales Pero quedan Dos detalles finales Que vale la pena mencionar Que es el mundo real Así que hablemos Un poco sobre eso Muy bien Ahora llegamos Al último momento De esta guía Ya vimos Cómo evitar Los spoilers En el mundo virtual Pero Quedamos o no Todos tenemos Que trabajar Ir a la escuela O hacer ambas O si eres de plano Un baquetón Que vive con sus padres Tarde o temprano Vas a tener que hablar Con algún güey Eso de plano Eres un pinche ermitaño Y me das lástima Pero hablando en serio Cómo evitar Los spoilers En el mundo real No puedes callar a la gente Bueno Para eso Hay dos cosas Que me han sido muy útiles El primer consejo Quizás Sería algo Bastante obvio Pero trata De simplemente Decirle a la gente Si tú trabajas En un entorno Donde sabes Que la gente Que te rodea Le gusta lo mismo Que tú Y posiblemente Van a ver la película O te comentaron Que ya vieron la película Tú nada más Coméntales casualmente Y tranquilamente Que te gustaría Que por favor Cerca de ti No comentaran Nada sobre la película O cualquier cosa Que sea un spoiler Y que agradecerías mucho Que Tú es que no lo hicieran Ahora Muchos se preguntaron Aita Pero ¿Qué hay de esos güeyes Que lo hacen a propósito? Esos cabrones ¿Qué le hacen? El güey Ven, ven, ven Y tú le haces Que, que, que Ven güey Acércate ¿Qué? Se murió Superman Ja, 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 ja Y estaba corriendo el güey Ahí bailando Porque te arruinó La película Y tú de No, se murió Superman No Hay gente así Y yo a la prepa Tenía un pinche compañero Que me arruinó Todos los personajes De Super Smash Bros. Brawl A excepción de Wolf Ese me lo arruinó Otro amigo Y me acuerdo Cuando me arruinaron Todos los personajes Antes de que saliera Del pinche juego Yo agarré mi control Y de puro coraje Al alimentar al suelo Porque no hay nada peor Que eso No hay nada peor Que un güey Que te arruine La experiencia de algo Solo por joder Así que ¿Qué puedes hacer Con esa gente? Sencillo Si tú ya sabes Que tienes algún amigo Y digo amigo Entre comillas Medio odiosín O un conocido O vives con un cabrón Que de plano No puedes evitar Porque vives con él O porque es tu hermano Que se yo Mi mejor consejo Es que si ya lo conoces No le hagas saber Que te molesta Y esto no solo aplica Spoiler Sino aplica Para todo en la vida Lo peor Que puedes hacer Es hacerle saber A la gente Las cosas Que te molestan O que realmente Te afectan Sé que suena Contradictorio Pero déjenme Explicarme El por qué Si una persona Rompe algo Si alguien rompe Algo que es tuyo Se lo tienes que hacer saber Y te lo tienen que pagar Pero si es algo Que a ti te incomoda O que te molesta Y que realmente No es algo Que pueda ser considerado Como algo Que realmente Tenga uno que enojarse La gente Le va a sacar provecho Por ejemplo Supongamos que Es el tipo de personas Que no soportas Escuchar a la gente Poniendo música Digamos por ejemplo La banda No te gusta la banda Y no soportas Que la gente Escuche esa música La gente Le va a valer Madre lo que tu pienses Y no hay problema Pero si la gente Ve que te afecta Tanto hasta el punto De que pueden Sacarle provecho Lo van a hacer Se van a ver Que te molesta Que escuches una música Y van a escuchar Esa música A propósito Para molestarte Cosa que no pasaría Si jamás hubieras Dicho nada Obviamente esto No aplica A menos de que Es algo grave Si es algo como Que te robaron Te rompieron a algo Te estafaron O lastimaron a alguien Cercano a ti O te lasciaron a ti Obviamente esta mentalidad No aplica Y tiene que aplicarse Lo opuesto Pero en cosas pequeñas Como de que No me gusta Que escuchen esta música No me gusta Que me cuenten esto No me gusta Que hablan de esto Incluso No me gusta Que me digan De esta manera Que te hayan puesto Un apodo Creo que desde que eres niño Se te enseña Que no debes darle importancia Porque si les haces saber Que te molesta Si les haces saber A la gente Que quieres ver una película Que estás emocionado Y que los spoilers Los quieres evitar a toda costa Ese tipo de gente Lo va a hacer a propósito Para chingarte la vida Así que lo mejor Que puedes hacer Simplemente no hacerles saber Que te molesta Y más importante No toca el tema Si no tocas el tema No lo van a saber Solamente trata de evitarlo Muchos puedan decir Pero esto no genera El efecto contrario Si le hago saber Que no me interesa Los spoilers Me los va a contar Poco probable Si el tipo es un cabrón Como lo estoy escribiendo Es poco probable Que lo haga Y si lo llega a hacer Puedes simplemente Por una excusa Para no escucharlo O simplemente alejarte Y ya Pero te digo Es muy poco probable Que esto pase así de golpe Ahora Sin duda alguna Al final del día El consejo Más más importante De todos Es este Va a ser inevitable Tal vez No puedas editar Todos los spoilers Siempre va a haber Aunque sea un spoiler Que se te va a poder ir De hecho Esta guía Funciona Como dije al inicio Para el 99.9% De los spoilers Pero siempre va a estar Ese 0.000.1% De probabilidad De que algún spoiler Se escape Ya sea porque No fuiste cuidadoso O porque alguien lo dijo Es inevitable Pero Otro consejo Que puedo darles Es cómo mejorar La experiencia Y evitar Que tú le puedas Dener un spoiler A otro güey Y mi consejo es Cuando salgas Del cine Y camines Junto a los güeyes Que están haciendo fila Para entrar al cine O peor aún Pasando al lado De los cabrones Que van a entrar A la misma sala De la que tú estás saliendo No digas ningún spoiler A veces Nosotros vimos la película Estamos felices Satisfechos Y nos salimos bien felices Pero Oh Se nos olvida Que cuando salimos De la sala Estamos dentro del cine Donde hay gente Que todavía no ha entrado A ver la película Que tú ya viste Así que Otra mejor manera Para evitar Esos pequeños Detallitos Que se van Es efectivamente Eso Quizás el spoiler Que nunca vas a poder evitar O el más difícil De todos Es el de la gente Que te rodea Que no conoces Por eso hay que tener Mucho cuidado En especial Cuando está cerca Del cine Porque BOOM Uno puede abrir la boca Y decir algo Que no es Así que Esa es en sí Toda mi guía Son consejos Prácticos Útiles Y que realmente Espero que pongan En práctica Y cualquier duda O comentario Son bienvenidos Y Así que más Ah sobre Otro detalle Que quería comentar Este es el final De la guía Si les gusta Denle pulgar arriba Comenten Suscríbanse Neta Me harían un chingo De favor Si hacen eso Y eso es todo Por hoy Ahora quiero dar un mensaje Este es un mensaje Aparte Que no tiene ninguna relación Ya con Con la temática Del video Así que cuídense mucho Nos vemos en la próxima ocasión Hasta pronto Adiós Ahora quería aprovechar Y hacer un anuncio Mucha gente me ha comentado Si puedo empezar A hablar sobre Los spoilers De Civil War Y todo eso La verdad Yo no soy Este tipo de gente Mucha gente Lo que hace Es que hacen Un video relacionado A la reseña Y luego hacen Otro video Que es la reseña Con spoilers O hay gente Que hace una sola reseña Que es directamente Con los spoilers Yo no soy ninguno De esos Yo no hago Una reseña Normal Y luego una Spoilers O una sola Consola Spoilers Yo lo que he hecho Al menos desde La era de Ultron Hasta la fecha Es que cuando te hago Una reseña Hago una reseña Larga De 20 a 40 minutos Donde hablo De toda la película Profundidad O lo que Se me quedó O guardé Y primero Me enfoco A la primera mitad Como los quizás No sé Que serían 15 20 minutos Tal vez 10 Del inicio del video Para hablar De la película Sin ningún tipo De spoiler De una reseña Normal Y yo siempre Les voy a avisar Con tiempo Cuanto llegue el momento Les voy a decir Ok Hasta aquí Ya llegamos A la parte normal Ahora vienen Los spoilers Si no quieren verlo Y no vean el video Y bla 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 Entonces Lo digo porque Han habido muchos comentarios Wow Me sorprende Soy muy agradecido Muy agradecido Muchos comentarios De gente que me preguntan Oye y que pasó con Atman O que onda con Spiderman Y está chido Pero la neta Yo prefiría que estaría Yo digo que estaría gacho Y sería hipócrita De mi parte Después de hacer este video De comentar Comentar sus dudas O las cosas que quieren saber Y arruinar la experiencia Además Es muy fácil Encontrar los spoilers Hoy en día Ya con la película Se estrena Ya en menos de una semana Y hay muchos foros En internet Donde haya spoilers O sea Ni siquiera tienes que ver La película Pueden spoilearse Lo que quieran Y yo creo que Si alguien tiene alguna duda O algo Pues mejor Ahórrense la pregunta Y ustedes averíbanlo En internet Porque yo no quiero Comentar algo Que otra gente vería Y arruinar la experiencia Ahora Si ustedes me quieren preguntar Como cuál es mi opinión Mi opinión De tal personaje O cómo sentí Tal situación O cómo No tengo problema Pero todo eso Lo voy a responder En la reseña Ya cuando la película Ya salga Si alguien quiere Que hable sobre Algún tema específico De la película O sea Aparte que en mi reseña O sea Algún video aparte Como no sé Como una comparación Del Spider-Man De Tom Holland Con los Nuevos Con los Vengadores El nuevo Spider-Man Comparado con los otros Dos Spider-Men Si De hecho quiero hacer ese video Quiero hacer un video Donde voy a comparar A los tres Ya sé que Tom Holland Sale como Treinta Treinta minutos Estos treinta minutos Están bien Y compararlo Y ver Quizás no decir Cuál es el mejor Porque Sería muy pronto Pero si como Dar mi opinión O cómo lo siento O sea Ese tipo de detalles Los puedo hacer Pero me gustaría Que no tocan esos temas Hasta que Salía la película Porque no quiero Incomodar a los demás No quiero que los que no No quiero que los fans Vean los comentarios Y se les arruina algo De igual manera Cualquier persona Que publique un spoiler O algo Que sea considerado spoiler O que sea Inapropiado Para la temática Lo voy a tener que eliminar El comentario Que lo digo en buena onda Así que eso es todo Mi próximo video Al menos de Marvel Creo que va a ser Efectivamente Ya la reseña No creo que haya Nada más que pueda hablar Así que cuídense mucho Nos vemos en la próxima ocasión Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!